hola mis amigos de latinoamérica individual vamos a hablar sobre los tres altavoces de 6 pulgadas de 7 drive audio son el es lo mb 400s lo fr 400s y ya conocido fh 300s son altavoces diferentes pero que tiene características muy muy buenas para usos desde su open show hasta su sonido interno y también para uso profesional vamos a ver algunas imágenes de él es bien como vimos en las imágenes vamos iniciar por lo mb 400s ese es un altavoz de 6 pulgadas que tiene las versiones de 4 ohmios y 8 ohmios es un altavoz que tiene su bobina en cobre que tiene también una característica muy interesante que es su conjunto magnético muy muy robusto él es un altavoz de 400 watts musicales así 200 watts rms que tiene como característica tener una respuesta que va de hoy 30 hertz hasta 5.300 hertz así es experto en los medios bajos tienen un golpe seco muy muy fuerte otro altavoz de la línea de 6 pulgadas es lo fr 400s este es un altavoz que tiene 6 pulgadas también en las versiones de 4 ohmios y 8 ohmios tiene 400 watts musicales o 200 watts rms que tiene aquí un plug de fase para tener una respuesta de las altas frecuencias con más precisión así él tiene una respuesta que va de 100 hertz hasta 6000 hertz su conjunto magnético también es muy robusto así él es experto en los medios altos y los medios también se muena medios bajos ok y lo otro autavoz también ya conocido por lo otro vídeo voy a dejar lo card aquí arriba es lo fh 300s este es un altavoz también de 6 pulgadas que tienes las versiones de 4 ohmios y 8 ohmios que tiene 300 watts musicales o 150 watts rms pero aquí tenemos una diferencia muy grande este es un altavoz furrango así tiene una respuesta que va de 90 hertz hasta 18k 18 mil hertz así no necesitando de drivers o de tweeters en su sistema él también puede ser usado para suenar desde los medios bajos hasta los agudos ok todos estos altavoces pueden ser usados en su auto así en las puertas tanto para su sonido interno como también para su open show pueden ser usados en cajas porteadas o también en algún caso en cajas selladas y también en cajas como lo fr y lo mb en cajas horn ok y también vamos a hacer un vídeo de los 6 pulgadas mb 400s y también de los 6 pulgadas fr 400s así con todos los detalles con las sugerencias de cajas con todos todos los detalles y ejemplos de uso ok bien amigos le gustaron de los autavoces así vamos a hacer los vídeos de los mb 400 y de los fr 400s y también con todos los detalles y también una comparación directa entre ellos así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y también si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima